Hola que tal, ahora les traigo la revisión de esta bolsa para cámara o celular de la marca Lowe Pro, el modelo es Dashpoint 20, 20 depende, en color gris, es 100% nylon y poliéster, resistente al agua, pero también con un interior acolchado, como podemos ver es, bueno, adecuado para una cámara compacta, un celular, por ejemplo, le entra muy bien mi Lumix, queda espacio quizá para una batería y bueno, para una tarjeta de memoria, pero no tiene gran espacio, debo decir, si está más enfocada a un segmento muy particular de consumidores que quieren mayor seguridad en sus equipos compactos, por ejemplo una Sony RX100, cualquier modelo queda muy bien dentro de este case, ahora la ventaja de esta bolsita, aparte de que tiene su correa para el hombro, de plástico, la verdad no se me hace muy, muy segura, no se ve igual y por la ciudad, temo que me la jalen o algo así, entonces, trae lo que es un seguro en T de velcro, que funciona muy bien para el cinturón, en el caso de este interior, lo pasas, pasas tu cinturón, sale y aquí atora con, bueno, más bien, se ajusta con el velcro para evitar que te lo vayan a jalar, en su defecto, puede ser, bueno, así puede ser, puede ser puesto en lo que sería la mochila, en uno de los tirantes, queda bien, se sujeta bien y bueno, no es, bueno, valga, no es tan fácil que te la, te la jalen, a mi me parece una bolsa pequeña, compacta, pero si es algo de bulto, ya que la llevas en el cinturón, aún así es un buen complemento para evitar que tu cámara se maltrate, en el caso, la mía tiene pantalla touch y cosas por el estilo, entonces no me gustaría que se rayara dentro del pantalón y demás, entonces, bueno, pues esta fue la revisión de la LOWER PRO DASHPOINT 2020 y nos seguiremos viendo en próximos videos, hasta la vista.